Dormir entre 7 y 9 horas al día sería lo ideal para las personas adultas, pero no siempre se logra. Por eso, hoy vamos a darte unos excelentes consejos para conciliar el sueño. ¿Qué es lo que recomiendo en las noches? Con algunas goticas de aceite esencial de lavanda o si el jabón ya tiene lavanda, pues muchísimo mejor. Entonces, con un poquitico de jabón con lavanda para que el aroma nos ayude a relajar un montón y así podamos descansar bien durante la noche. Otro punto que es supremamente importante es, por favor, buscar que la habitación esté completamente oscura, ya sea con un blackout o con una cortina densa que permita que nosotros no recibamos luz directa para que nuestra mente entienda que es de noche y que es hora de dormir. Adicional a esto, también es supremamente importante que permitamos que las hormonas del sueño hagan su trabajo evitando el contacto con las pantallas mínimo una hora antes de dormir. Porque si estamos pendientes de la compu, del televisor o del celular, entonces la luz azul de estas pantallas lo que hace es que activa todo el tiempo las hormonas que nos activan y que nos mantienen alerta y así evita que la malatonina haga su trabajo. Entonces, por favor, alejémonos de las pantallas mínimo una hora antes de dormir. Lo otro es que podemos hacer un té delicioso calientico de flores de lavanda que las consiguen en las plazas de mercado o ya vienen té listo de lavanda, entonces podemos hacer una infusión con la flor que es hervir el agua y luego que el agua ya hervió apagar y añadir una cucharadita de flores de lavanda para que dejemos que infusione y mientras el agua hierve le rayamos un poquito de nuez moscada que es supremamente narcoléptica. Colamos y luego bebemos esta infusión para que nos relaje el cuerpo y la mente y nos permita tener un sueño más profundo. También es muy importante ayudar a la mente a que libere la tensión del día, entonces para eso recomiendo que tengamos una libretica con un lapicero o un lápiz al lado de la cama en la mesita de noche para que anotemos los pensamientos del día, los pendientes del otro día o cualquier cosa que esté perturbando la mente que salga del cuerpo, que salga de la cabeza, lo ponemos en el papel y así la mente ya sabe que quedó listo, que no lo vamos a olvidar, que está pendiente pero no está dando vueltas en mi mente y me permite a mí descansar profundo.